Ojete sucio, ojete sucio Ojete sucio ¿En serio? Ojo No vale que lo pare a uno ¿Qué pasa? Acabo de llegar a la misma casa Yo lo he leído bien Pa' uno peleo bien Lo has leído perfectamente, lo has leído perfectamente Cris Y como dice una, dos veces Exacto Pues si no te has enterado en una